¿Qué es el acuerdo de la reunión? Ya tenemos aquí las 16 computadoras completas, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, estamos bien por esa parte, contentos por los muchachos. Ahora, se hablaban de 100.000 empiras, pero el profesor Selvin Mendoza, director de la institución, dice que eran más de 100.000 empiras, pero se habían estado trabajando en la elaboración de cuatro aulas, un aire acondicionado. Y eso aduce de una entrevista que le hizo algún medio a su persona anteriormente. Sí, se hicieron unas divisiones, anteriormente solo eran dos laboratorios, se hicieron las divisiones, actualmente contamos con cuatro espacios, ¿verdad? Parte de ese dinero se gastó en esas divisiones, pero pues aún falta un dinero que cuadrar, ¿verdad? Con la administración, ¿verdad? Pero, bueno, ya la mayor parte, pues, está resuelta. ¿Ustedes se han reunido con los padres de familia del área de informática y con la junta directiva también de los padres de familia de la institución? Con los padres de familia del área de informática no nos hemos reunido, ¿verdad? Solo para elegir lo que es la directiva de último año, sí, nos reunimos para eso, ¿verdad? Pero ya para tratar este problema, no, realmente no nos habíamos reunido. Se resolvió como se tenía que resolver. Al final, solo había que hablar y las cuestiones se tenían que resolver de la mejor manera. La cuestión de la toma, que se suspendió el día lunes, en verdad que era más difícil sostener una toma que continuar. Habían al interior del instituto seis, cuatro niñas y dos niños. Digo niños porque eran menores de 18 años. Entonces, en verdad que son menores de edad. Yo realmente, como director del instituto, no responsabilizo a los jóvenes de la toma. Responsabilizo a los profesores que están atrás, atrás de la toma y que estuvieron motivándolos, los indujeron a ese acto. Y se lo digo así, con propiedad, y es realmente la autoridad que tiene que proceder. Porque ya tenemos manera de nosotros demostrar lo que yo le estoy diciendo. Entonces, a la autoridad ahora le corresponde hacer su trabajo. Yo voy a proporcionar a quien corresponde la información pertinente para que ellos hagan los procedimientos respectivos. Por lo tanto, se resolvió de la mejor manera. Primero hay que dejar completamente claro que el tema de las computadoras es un tema que se lo presentamos a los padres de familia porque necesitábamos computadoras en el instituto. Igual como administradores del instituto, sé en qué momento se debe comprar. Sí, igual también los padres de familia deben saber, y se los voy a decir, que al mes de mayo el instituto debió pagar 74 mil impidas en concepto de salarios. Eso tiene un impacto económico en el instituto. Y la intención de los compañeros es de repente que uno haga algunas compras y deje sin el fondo suficiente para hacer el pago de los empleados. Entonces, uno como administrador sabe en qué momento tiene que hacer las compras. Pero ellos alucían el área de informática que se habían desviado 100 mil impidas de los fondos del área de informática. Sí, pero es que ellos decían, incluso lo decían los muchachos. A los muchachos se les dio la mala información. Entonces, y cuando dice usted desviar, si no se puede desviar, los rubros del instituto solo tienen un destino. El instituto. Entonces, yo de repente puedo decir, se desviaron los fondos del instituto porque se mandaron a otra institución del estado. Pero lo que es del instituto, se invirtió en el instituto y así va a ser. Ahora, los padres de familia, la directiva de los padres de familia, manejan los fondos del instituto 19 de diciembre, todas compras de computadora, pago de salarios. Sí, ayer incluso estuve con dos miembros del rectivo de padres de familia y me dijeron, queremos ver lo que se ha invertido en agropecuario, lo que se ha invertido en los talleres de informática. Queremos ver lo que se ha invertido en la compra de la fotocopiadora. Bueno, y de hecho, usted puede verificar, ahí hay una fotocopiadora y usted ha estado viendo cómo los maestros vienen con su examen a reproducirlos y uno se los da. Eso es lo que de repente a los compañeros de este instituto les molesta, que estuvieron aquí un montón de tiempo vegetando en el instituto sin que esto se viera algo significativo. No estoy cobrando más, ahora se cobra menos en el instituto y voy a aclarar, no es la palabra cobrar, las aportaciones de los padres de familia se han reducido. En 2015, los gastos por concepto de título en el 19 de diciembre eran 880. ¿Y se han reducido a la cantidad? Se han reducido a 160 que dice el oficio en relación al gasto de título, más 45 lempiras para viajar a Trujillo a revisar expediente. Pero aquí hay que decirle algo, algún compañero y más de un compañero, el departamento de secretaría está molesto porque antes iban a la dirección departamental con viáticos ilimitados, ahora tienen un límite y se deben liquidar porque como los gastos del instituto ahora se manejan con cheque y antes se manejaba el dinero constante y sonante porque cambiaban el dinero en la bolsa, entonces no había liquidaciones. Ahora sí, se tiene que liquidar y se tiene que liquidar mediante el procedimiento correcto. Facturas debidamente válidas con CAI y RTM. Entonces hay compañeros que están molestos porque uno les ha dicho, esta no es la forma como se va a seguir manejando el dinero en el instituto y ahora se tiene que hacer. Y algo que la gente debe saber y decirlo, antes de que Selvin llegara al 19, una certificación de estudio te la daban en un mes. Está por escrito y yo se lo puedo mostrar que las certificaciones de estudio al estudiante se le deben dar en el acto. Lo otro, que una certificación de estudio de un alumno que había estudiado en el TPA se le cobraban 100 lempiras y no se registraba. Y durante ello he estado prohibir que los estudiantes sigan pagando 100 lempiras sin registrarlo. Y esos estudiantes, cuando alguien va a Trujillo, paga únicamente 30 lempiras porque eso es lo que vale una boleta. Y es las cuestiones que de repente a la gente les molesta. Y realmente estoy intentando ver porque generalmente aquí en el colegio nosotros guardamos los comprobantes porque al estudiante hay que hacérselo así, con comprobantes. Entonces, yo entiendo pues, yo entiendo que la gente se molesta. Estos son los comprobantes que debe manejar todo padre o toda persona que hace un pago al instituto. Esta, esta es una boleta de 60 lempiras que se pagó por derecho a examen. Estos 60 lempiras se utilizaron para comprar esa fotocopiadora que ustedes tienen. La otra cosa que les voy a aclarar, en mi condición de padre de familia, yo he pagado todo lo que me corresponde. Aquí hay gente que protesta en el 19, que es docente y uno va a ver las cuentas. Nunca pagan como padres de familia. Entonces, aquí hay una doble moral en la cuestión económica del instituto. Pero igual, algo que me alegra de la toma es que el año pasado nosotros cuando íbamos al instituto solicitamos una auditoría. Los padres de familia en asamblea solicitaron una auditoría. Ahora se suman los estudiantes a solicitar una auditoría. Somos tres los que solicitamos una auditoría para el instituto de Ginebra y Diciembre. Y yo digo, auditen el periodo de Selvin Mendoza, que no tengo nada que esconder.